En el pasado episodio Moisés nos ofrecía una pequeña introducción de este mundo del belenismo profesional y artístico y a la pregunta de por qué algunos belenes nos llaman más la atención que otros pues ya vimos que era una pregunta muy pertinente y que tiene que ver mucho pues eso con la calidad la calidad que alcanza cada autor y bueno pues ya hemos visto que hay mucho trabajo muchas horas y mucha dedicación detrás de cada belén detrás de cada diorama en próximos episodios hablando de dioramas y hablaremos también de ellos una modalidad espectacular está del diorama una modalidad muy bonita del belenismo donde se alcanzan cotas de perfección y realismo incluso superiores a las de los belenes normales a los que estamos acostumbrados a ver pero antes de llegar a todo eso vamos con este segundo episodio del documental de arte belenista donde nos vamos a centrar más en cosas concretas seguiremos conociendo el taller del artista pero en este caso queremos saber más acerca de sus técnicas y por qué no queremos ver en directo cómo trabaja en primera persona moisés conocer sus herramientas sus métodos sus materiales y disfrutar como de como hemos dicho por supuesto de una pequeña demostración de sus creaciones así que vamos a ello está está hecho con polispán todo prácticamente todo lo que es la base con polispán luego lo mezclas con algunos ingredientes como puede ser la madera esto es madera o para las tejas con arcilla sabes pero la base de todo todo es polispán sabes y cada vez se utiliza más polispán pues ahora ya es inclusive gente que hace las tejas con polispán yo a mí siempre me ha gustado hacerlas con arcilla pero hay gente que las hace con polispán ¿por qué se usa el polispán? es un es un material muy fácil de trabajar muy fácil de trabajar y muy fácil de detallar para hacer este este tipo de o sea el polispán no solamente se usa el berenismo en las fallas también se usa y en muchas cosas de este tipo se usa el polispán sabes por eso porque es muy fácil de detallar es un material que es muy barato también y cuáles son los materiales que usas para pintarlo para darle los colores los diferentes colores y los diferentes efectos de humedad de quemado etcétera pues todo está pintado con tierra estos son tierras naturales y luego para darle un poco envejecimiento de uso utilizo el café sabes esto está envejecido con café y luego hay sitios siempre que seguir un poco la ética de las ciudades por ejemplo esto es una cloaca romana que he hecho aquí por aquí sale agua pues con lo cual tiene que tener negro sabes pues igual todo eso con carbón le vas dando de negro todos esos bordes se supone que ahí se pega la humedad y ahí tiene que tener negro esto a lo mejor también el día del montaje a lo mejor es poco también un poquito de verde es un poco seguir la lógica de las ciudades de esto a quien le gusta el belenismo tú cuando vas a una ciudad antigua tipo ávila tipo toledo tipo segovia pues tú te vas fijando en este tipo de cosas y en este tipo de colores y en este tipo de de cosas de este tipo sabes que realmente luego lo que dan rarismo a los belenes no tiene es decir aquí no hay ninguna horma verdad todo esto está hecho a mano cada cada ladrillo cada piedra no hay que todo todo hecho a mano todo 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 hecho a mano y hay pocas cosas que digamos hago una y repito y repito no 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 y repito sino que cada cosa está todo tallado a mano todo todo vale hablamos un poco de las proporciones cómo conseguir las proporciones o cómo cómo haces que los edificios tengan sentido uno al lado del otro pues con el tiempo la experiencia te hace hacerlo a ojo sabes pero bueno hay veces que por ejemplo esta puerta que estoy haciendo aquí está que bueno que he hecho sabes me ha costado muchos meses de trabajo ha sido la puerta del sol de toledo sabes y yo he querido hacerla a escala de que fuera para que mis reyes malos pudieran caber por aquí entonces pues bueno pues pues yo me fui ahí a la puerta del sol de toledo hice unas fotos y a base de reglas de tres y de eso pues aquí unas proporciones sabes para luego cortando y haciendo la puerta sabes o sea que todo esto esta escala totalmente a escala o sea si una persona normal sería está totalmente a escala aquí tengo esta mesita con todas las cosas que más uso sobre todo la luz muy importante tener una luz buena para trabajar y aquí tengo las herramientas que más uso ¿sabes? pues por ejemplo el cúter el soplete ¿sabes? aquí me he hecho un soplete de cocina ¿sabes? que utiliza mucho el fuego, el nobelenes, la lijadora, la caladora aquí tengo un cortador de pores ¿sabes? que es parecido a un soldado de estaño pero un poquito más más enfocado al polispal ¿sabes? y bueno los platos para pintar que bueno que como ya he dicho pues bueno pues yo soy un poquito con tierra con tierras naturales utilizo pues esos platos para pintar y esta herramienta que llevo usándola pero la verdad es que este año lo uso muchísimo que es una herramienta giratoria normalmente se llama dremel ¿sabes? pero que sirve para tallar para tallar el polispal y la verdad es que se hacen cosas maravillosas todos estos detalles mudéjares de aquí ¿sabes? que los he hecho con esa herramienta giratoria con esa dremel enseñándonos los ingredientes Moisés todos los ingredientes que usan las tierras las diferentes tierras y las diferentes... si pues mira yo siempre pinto con tierras naturales ¿vale? bueno aquí tengo un carbón ¿sabes? estos carbón va a agitar más chacao con esto lo que doy los negros ¿sabes? estos frascos están llenos de café además tengo de varias densidades ¿sabes? dependiendo de una cosa o de otra pues necesito un café más denso o menos denso y aquí las tierras de colores con las que pinto todo esto son tierras naturales la tierra roja que es la que utilizo para los ladrillos la tierra marrón clara ¿vale? que es la que utilizo para dar la base para pintar lo que es de adobe y todo eso ese tipo de tierra tierra marrón oscura que es para para el otro tipo para hacer areniscas etcétera y la tierra gris que bueno pues se utiliza sobre todo para hacer para simular granito y luego para dar textura texturizar las piedras utilizo esto que esto sería arena de playa esa arena de playa de pues de playa de finita digamos que todos son lo que hemos dicho es ingredientes totalmente naturales y para finalizar este segundo capítulo le pediremos a Moisés una demostración de su técnica vamos a ver como en apenas unos minutos da una forma perfecta de pared empedrada a un pedazo de poliespan pondremos después además un enlace en la descripción a los vídeos de su canal donde explica mucho más en detalle las diferentes técnicas y formas de trabajo con este material pues también ha sido para marcar ¿sabes? entonces como vamos a ir marcando ¿ves? la experiencia pues te va haciendo mejorar las técnicas ¿sabes? yo al principio de hacer belenes con esto o sea con hacerlo así ya lo dejaba así o sea ya no lo perfeccionaba más pero ahora ya esto para mí ya esta piedra pues se me hace como un poco básica y entonces pues yo la perfecciono un poquito más ¿vale? ¿cómo le das esa forma de piedra? y entonces ya esa forma de piedra yo primero la hago así ¿vale? la hago así y luego ya la perfecciono que es lo que yo llamo la... que es lo que hemos dicho lo que es la dremel ¿vale? durante la demostración del tallado de unas pocas piedras vamos dándonos cuenta de la simpleza del procedimiento al mismo tiempo también de la dificultad de alcanzar pues eso la pericia necesaria para hacer cada operación de forma correcta y dar ese toque artístico que solo se puede conseguir a base de mucha experiencia y mucho ensayo y error y sobre todo bueno también nos vamos haciendo a la idea de la ingente cantidad de horas que hay detrás de cada creación que tenemos delante porque hay que tener en cuenta que el tallado es solamente el principio luego tenemos la tonalidad los detalles el ensamblaje etcétera 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 ¿sabes esto? estaría todo hecho así ¿sabes? luego ya pintado se ha aguantado y se ha aguantado y se ha aguantado y se ha aguantado. con su proceso de escayola y... pero todo estaría tallado así acabamos este segundo capítulo que hemos amenizado de nuevo con una música excepcional de Chopin, de Bach, de Mozart, de Beethoven y bueno podemos decir que ya sabemos algo más de los materiales de las técnicas y sobre todo de las herramientas que se encuentran detrás de las obras finales de Moisés de esos velenes, de esos dioramas sin embargo nos queda algo fundamental que son las materias primas naturales y es a lo que vamos a dedicar el próximo episodio vamos a pasear con Moisés por un entorno natural y él mismo nos mostrará esa imaginación y esa experiencia en directo de la que hace gala en muchos de los vídeos de su canal veremos cómo explica cómo convertir casi cualquier objeto que podemos encontrar cualquier objeto natural en puro arte para la obra final de sus velenes Bueno... No... No... No No... 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 ¡Gracias!